Hola gente, espero que se encuentren muy bien en esta semana. En el video de hoy les traigo el tercer iceberg del canal, donde veremos acerca del material perdido de Geometry Dash. Para este video, hablaré sobre todo el contenido dentro y fuera del juego que no se encuentra disponible parcial o totalmente a la comunidad, ya sean niveles o videos del juego. En este video no incluiré niveles cancelados públicamente, versiones antiguas de niveles o conceptos basados solo en teorías sin fuentes. Para mayor comodidad de ustedes, cada concepto irá marcado con un color amarillo si el contenido está parcialmente encontrado, y rojo si el contenido está totalmente perdido. Bueno, sin más, bienvenidos a, el Iceberg de Lost Media de Geometry Dash. Disculpa de Guitar. En 2015, antes de la salida de la 2.0, Guitar estaba intentando pasarse Supersonic para un especial de 100.000 suscriptores en Youtube. Al sentirse presionado por pasarse el nivel, usó un Start Post en una copia del nivel para grabar y subir el video. Este video solo estuvo disponible unas horas, para ser después borrado y ser publicado un video donde Guitar pedía disculpas por haber usado el Start Post. Poco tiempo después, Guitar borró ese video de su canal, y solo se encuentra este fragmento de su disculpa en Youtube. Básicamente estaba llegando demasiado lejos, cada uno puede hacer ahora lo que quiera, yo básicamente eso no me lo iba a callar, porque esto es un tema que, bueno, no es para tener a la gente engañada, y por esto he visto necesario hacerlo. Y como os digo, los niveles estos que hayan sido retocados, editados, los voy a subir en cuanto pueda de nuevo, ¿vale? Los voy a subir también sin efectos y sin nada, para que esté todo perfecto. Y nada, ya luego pues subiré el video normal, y estamos como siempre, ¿vale? Venga, un saludo. Nivel 5 de la Beta. El primero video donde sale el juego, es en el de la versión Beta de GD publicado por Robtop en 2013. Ahí sale un nivel parecido a Base After Base, solo que este se llama Ultiate Destruction, así es, sin la letra M. La cuestión es que en el video, no se ve el nivel completo, pues se difumina al final por el primer nombre del juego. Y no, no es la continuación de Base After Base, pues el nivel no es completamente igual. Dura mucho menos y tiene algunas partes cambiadas. Así que este es Ultiate Destruction, el nivel 5 Beta del juego que nunca vio la luz. Houto Endgame. En el iceberg anterior mencioné que Guitar había dicho que había un Houto Endgame que estaba en privado en su canal. Sin embargo, gracias a esta persona, encontré una pequeña parte de dicha canción. Solo se encuentra un fragmento del audio, pues Guitar subió todas sus canciones Houto antes de ser baneado de Newgrounds, por lo que si hubieron niveles con esa canción y alguien lo pudo grabar, sin embargo el video sigue en privado. Escúchenla. Niveles rateados eliminados. En el iceberg general del juego hablé de estos niveles. Fueron niveles que obtuvieron estrellas, pero que fueron eliminados sin alguna razón conocida. Hasta ahora, estos niveles son, Revolución X, Skrillex Party y Deadlocker Alpha. Les pondré un fragmento de cada nivel. Revolución X, Skrillex Party. Verificación de Betrayal of Fate. Betrayal of Fate es un Extreme Demon de la 2.0. Creado por Wewoteo, fue uno de los niveles más difíciles del 2016. Sin embargo, no existe un video de verificación. Se desconoce totalmente la existencia de este video. Sin embargo, hay previews del nivel en el canal de Wewoteo, siendo el último publicado el 11 de marzo de 2016. Incluso, se piensa que el creador del nivel lo verificó con hacks, pues es muy raro que no exista el video de una verificación de un Extreme Demon en pleno 2016, pero aún más raro, que el nivel tuviera estrellas en ese momento. Master Spark. Master Spark es un nivel abandonado creado por el Team N2 en 2017. El Team N2 fue un grupo de creadores coreanos, excepto Power Bomb, que es italiano. Este grupo creó tres Extremes Demons los cuales son... The Elfactory, Amizare Fantasm, y Artificial Ideology. Sin embargo, el cuarto nivel iba a ser Master Spark. A mediados de 2017, el equipo se desintegra, quedando el último proyecto abandonado, sin embargo, la comunidad desconocía de la existencia de este nivel, y no fue hasta la oleada de hackeo del mismo año que se logró filtrar la primera parte del nivel, el cual estás viendo en este momento. Este fragmento apenas dura unos segundos, pues ni siquiera el layout está terminado. Es una lástima que este nivel nunca saliera. Serias de leyenda. Guitar Hero Styles. Esta serie de vídeos fue creado por Rodrigo y yo. En esta serie, Rodrigo habla de la historia de los jugadores más talentosos y famosos de la comunidad. Actualmente cuenta con 14 vídeos de esta serie, pero el número 15 fue el de Guitar. Rodrigo subió el vídeo entre marzo y septiembre del 2021, pero no fue hasta después del exposing de Guitar el 24 de octubre del mismo año que Rodrigo ocultó el vídeo. Puede que el vídeo esté en privado o eliminado, la cuestión es que no se encuentra disponible y no hay ninguna de su vida en internet. En dicho vídeo, Rodrigo cuenta toda la trayectoria de Guitar, desde sus inicios en 2014 hasta mediados del 2021. Este vídeo duraba más de una hora e incluso el mismo Guitar llegó a comentarle el vídeo. Si ustedes vieron ese vídeo, comenten qué detalles recuerdan. Vídeos de Souls con Guitar. Si no mal recuerdo había unos cuantos vídeos en el canal de Souls donde estaba con Guitar. Uno de ellos era donde practicaban duelo maestro, otro en donde hacían una tier list, otro donde Souls practicaba pompe dog kicks con Guitar al lado y el más recordado, donde Souls viajaba a la ciudad donde vivía Guitar a visitarlo de sorpresa mientras Guitar estaba editando un vídeo. Todos estos vídeos ya no se encuentran disponibles, la razón fue el exposing de Guitar, pues Souls cortó su amistad con él después de aquello. Todos los vídeos se encuentran en privado, y es posible que nunca vuelvan a salir a la luz. Element 111 RG En el juego existió una serie de niveles llamados Element que consistía en ponerle al nombre del nivel cada elemento de la tabla periódica con su número atómico. Estos niveles tuvieron su origen en la comunidad coreana. Con estos datos, habrían en total unos 118 niveles, sin embargo, en los servidores solo se encuentran 16 niveles de 111, y de estos solo 9 tienen estrellas. Sin embargo el nivel 111, fue polémico durante 2014, pues su creador, Darks, usó un secret way para completarlo. Estamos en la 1.6, entonces no era normalizado el subir vídeos de verificación a Youtube, pero el nivel 1 tuvo estrellas, sin embargo, fue un jugador coreano que encontró el camino secreto. Se lo notificó a Robtop y este le mandó un correo al propio Darks, donde le pedía que borrara el secret way. Darks lo hizo, sin embargo, Robtop le quitó las estrellas al nivel. En la 1.6 aún no se podían borrar niveles de los servidores, pues aún no existía esa opción, pero no fue hasta la 1.8 que Darks actualizó el nivel. Durante ese tiempo, no hubo ningún gameplay del nivel en internet, excepto este vídeo que estás viendo. De hecho, esta no es la versión original, pues estas rampas son de la 1.8. En esta misma actualización, Darks eliminó el nivel. Quedando como nivel perdido por 5 años. En 2019, el youtuber Stormy y su equipo, le crearon el nivel con memoria de jugadores antiguos que jugaron la versión original, dando como resultado el vídeo que has estado viendo. The Ultimate Phase 2 The Ultimate Phase es un Extreme Demon Megacolab de la 1.9. Fue uno de los niveles más difíciles durante 2015. Este nivel fue creado por varios jugadores famosos tales como Andromeda, Guitar, Sombros, Kiklik, etc. Sin embargo en agosto de 2015, cuando recién había salido la 2.0, fue Guitar el que publicó una preview de la segunda parte de este nivel, en este momento lo estás viendo de fondo. Eso es todo lo que se ha hecho, obviamente está muy incompleto, pues el proyecto fue abandonado por alguna razón, solamente se conoce la parte que acabas de ver. Niveles de Road Bosse Road Bosse fue un creador coreano del juego. Es famoso por el nivel Ice Carbon Diablo X. Bueno, ¿cómo reaccionarías si te dijera que Road Bosse tiene 24 niveles eliminados? Así es, este creador tiene más de 20 niveles que ya no están en los servidores. La mayoría de estos ni siquiera fueron grabados. Quizá los niveles borrados más famosos son los de la saga Ice Carbon. Sin embargo, un jugador llamado Ebnos, logró recuperar unos cuantos niveles de Road Bosse. Dime, ¿ya te pasaste alguno de sus niveles? Canal y video de Triaxis Triaxis fue un creador australiano popular de la 2.0. Fue conocido por ser el creador de X, Diar Nostalgis, entre otros. Entre finales de 2015 y principios de 2016, Triaxis subió un video a su canal titulado Soy una chica que generó opiniones divididas en la comunidad, la cual, una parte empezó a hostigarlo por lo mismo. Después de esto, subió un video a su canal en el que había un gameplay de Stereo Madness y al mismo tiempo se podía verse a él usando un cuchillo cortándose partes del brazo. Esto inició la campaña Save Triaxis. El video en cuestión fue borrado tiempo después y solo se encuentra un fragmento. Cuando Triaxis se retiró del juego en mayo de 2016, cambió el nombre de su canal. Pero unos meses después también borró sus videos junto a su canal. Solo quedan unas cuantas capturas de lo último que quedó de su canal de YouTube. Juegos eliminados de Rocktop Algunos sabrán que Rocktop no solo fue creador de los 5 juegos de Geometry Dash, sino que de otros juegos también, tales como Forlorn, Memory Mastermind, Kingdom Escape, Bomblinks y Bomblinks Masop. Todos estos juegos junto con Geometry Dash fueron lanzados en 2012 y 2013 para dispositivos Android y iOS. Sin embargo, todos ellos, excepto Geometry Dash, fueron cancelados al paso de los años. Kingdom Escape fue cancelado el 23 de agosto de 2014, Forlorn el 5 de enero de 2015, y ambos Bomblinks fueron cancelados el 23 de enero de 2018. Solo queda Geometry Dash, que en un par de meses cumplirá 10 años de haberse lanzado. Dime, ¿jugaste alguno de estos juegos? Coméntalo. Nivel 13 oficial descartado. El nivel 13 oficial del juego es Electro Man Adventures, añadido en la 1.6. Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que el nivel 13 iba a ser otro? En los códigos del juego de la 1.4 aparecieron los nuevos niveles para las próximas dos actualizaciones, Theory of Ebriting para la 1.5 y un nivel llamado Active para la 1.6. La canción con el mismo nombre es Hombra de DJ V, el mismo creador de X-Step. A continuación te pondré un fragmento de la canción. Dime tú qué opinas de esta canción, coméntalo. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya entretenido. Si me he equivocado en algo o he omitido algo importante, puedes ponerlo en los comentarios. No olvides dejar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. También te invito a que seas miembro del canal para tener beneficios únicos. Nuevamente, gracias por ver, cuídate y ten una buena semana. Adiós. Adiós. Adiós.